Querida Marcela, cuatro semanas, tres días y nueve horas me separan de la última vez que pude leerte. Querida Elisa, hay días en los que me imagino a tu lado mientras escribes. Esto es real, ¿verdad? No es un sueño. ¿Quién era esa, la que te ha acompañado? De la escuela. Su tía es la directora. Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interna a un colegio, en Madrid. ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Déjame! Tenemos que seguirles el juego. Fingir que somos como todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Yo conyungo vos sin matrimonio, en nombre de Pátria, en filis, en espíritus santis. Amén. Amén. Podríamos conocer a tu marido. ¿Pero por qué se mete en la vida de los demás? Seis duos. Está un de chidas en nombre de coferno portugués. La cárcel está bien. Lo que no está bien es allá afuera. Donde somos un fenómeno de ciria. ¡Dorme la puerta! Y no hay escapatoria. Si eres un hombre, demuestro. Se lo ruego, no me hagas esto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Gracias!